Viene con todo el avi, ok. Pero tengo una oportunidad más para dar vuelta a la partida. Que era esa, pero... Se murieron, mi equipo se muere. Que carajo voy a hacer, gente. Váyanse a la concha de su madre. Si el tipo se buildea, se buildea a pelas. Se juegan y... Mira, ese no tiene nada. Váyanse a cagar todos. Jejeje.